Estas son las noticias más importantes este 20 de marzo de 2020. Rosario Murillo informó en sus medios de comunicación sobre un segundo caso de coronavirus en Nicaragua. Se trata de un hombre que regresó de Colombia el 16 de marzo y presentó síntomas como tos y dolor de pecho. Acudió a una unidad de atención médica privada y dio positivo al análisis de coronavirus. La situación del paciente es complicada debido a varias condiciones médicas que ella presentaba, dijo Murillo. De un paciente hipertenso, diabético, este hermano viajó a Colombia. Estuvo en Colombia hasta el 15 de marzo, regresó a Nicaragua el día 16 y presentó tos, dolor en el pecho, por lo que acudió a consulta privada y fue ingresado. Se encuentra con tos, dificultad respiratoria y neumonía bilateral. La organización CODENI, que trabaja en pro de la niñez nicaragüense, demanda al gobierno suspender las clases en los colegios públicos del país, ya que más de 1.300.000 estudiantes y unos 53.000 docentes a nivel nacional podrían estar expuestos a un contagio de coronavirus. Nicaragua está en las dos semanas más peligrosas de contagio porque son las semanas iniciales de incubación del virus y creemos que la mejor medida de protección y de prevención frente a este virus es precisamente la suspensión inmediata de clases. Es un absurdo, es una actitud no solamente irresponsable, sino que es una actitud que penalmente o criminalmente inclusiva es punible. A eso se le denomina en nuestro Código Penal una omisión deliberada de prestar protección precisamente a los menores de edad. Algunos padres han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, a pesar de las sanciones que el Ministerio de Educación, a través de las diferentes escuelas, podría orientar a los ausentes. Por lo menos ya hoy no mandé a mis niños a la escuela. Es una decisión mía. Yo no voy a esperar que otros tomen la decisión por mí, incluso el propio gobierno, sino que yo la hago. El gobierno no suspende las clases y además ha diseñado un calendario de actividades de concurrencia masiva para los estudiantes que incluyen caminatas, quermeses y eventos culturales. Esta tarde también inauguró en Ginoteca un parque acuático donde decenas de niños estaban expuestos a un posible contagio. Ante la preocupación por la presencia de coronavirus en Nicaragua y el reporte de más casos positivos, varios bancos del país decidieron tomar medidas para evitar que los clientes hagan trámites presenciales en sus sucursales y reducir el contagio. Banpro, BAC y la FICE anunciaron que ofrecerán de manera gratuita el servicio de ACH, es decir, transferencias interbancarias, cuyo costo oscilaba entre 5 y 15 dólares por transacción. Esto significa que los clientes pueden hacer depósitos a otras cuentas y hacer pagos entre todos los bancos sin ningún tipo de comisión. También implementaron medidas más rigurosas de GNI. Algunos, como el Banco de la Producción, anunciaron que compraron aparatos térmicos para detectar si las personas que van a ingresar presentan fiebre. Por el momento, no han anunciado otras medidas como en otros países donde se ha postergado el pago de intereses y se ha renegociado créditos. Luis Almagro fue reelegido este viernes en el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, con 23 votos a favor y 10 en contra. Su nuevo mandato terminará hasta 2025. Sectores opositores del país calificaron el hecho como un triunfo para la democracia de Nicaragua, ya que esperan que siga gestionando presiones al gobierno de Ortega para restituir el Estado de Derecho en el país. Luis Almagro ha mostrado una coherencia con la lucha de Nicaragua. En primer lugar, creo yo, que ha mostrado un apoyo a la causa de la democracia. El secretario Almagro, además, sirvió de instrumento positivo para el desenvolvimiento de lo que pasó en Bolivia, en el proceso electoral de Bolivia. Con eso demostró ser una persona comprometida con la democracia. De tal manera que para nosotros, como oposición, como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, celebramos y felicitamos al secretario Almagro por esta merecida elección. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Gracias por ver el video.